Planta, reloj, gato, taza, flexo, camisa, señor, archivador, panel de anuncios, pila de documentos... ¡Aaaaaaah! ¡Me has asustado! ¿Eso era una anomalía? Bueno, se ha puesto la cosa un poco asustadiza. Pues es otra vez lo mismo, tipo... Soy el encargado de este turno. Tu trabajo es muy sencillo. Recorre el entorno que se te presenta. Memorizado bien. Atraviesa versiones alternativas de cada entorno. Tu misión de hoy será detectar toda posible divergencia. Vale, todas las divergencias están en estos tres entornos, por lo que se ve. Vale, aquí no va a haber nada. Esta no cuenta. Lo que pasa es que habrá divergencias que sean muy, muy sutiles, o como es la película. Fácil. Esto ya me lo había dicho antes, ¿no? Vale, los detalles. Los detalles, pues qué detalles, tío. Si es siempre lo mismo. El show increíble. El show aburrido. El señor Trocremonger. La camisa, tal. Yo voy a ir a saco. De 7 a 4. El color de las sillas no ha cambiado. Antes me pensaba que había cambiado, pero estaba bien. Había cambiado otras cosas. Natedum. La fecha es 1980. El día 15 de agosto. Esto está bien, ¿no? Out of order. El periódico. El ventilador apagado. Esto está todo igual. París. New York. París. Pero no es París. Ah, no. Es el Empire State. Esto está igual. Aquí no ha habido... ¡Hostias! Eso era una anomalía. Vale, eso era una anomalía. Y tengo que volver por atrás. Ok. Venga. ¿Qué más? Las tres fotos. Las cuatro fotos. El proyector que no proyecta nada. Las ventanas esas del fondo. Espero que no metan detalles ahí, porque ya sería demasiado. El señor Oleander. La camisa, que me ha dado la sensación de que ha aparecido de golpe, pero ha sido por la luz. La planta, el magnetófono, la taza, el gatito, el reloj, el flexo. El ventilador apagado. De siete a cuatro. Johnston, Seattle y New York. El show fue aburrido. El show fue increíble. 15 de agosto de 1980. Madre mía, con la tontería. Fuera de servicio. El Empire State. Ya está toda libertad. Quick Rides on Cooking. Esto está perfecto. Vamos para adelante. Fácil. A ver, ¿ahora qué? A ver qué me habéis liado. Las dos plantas, el extintor. Las cuatro fotos, el proyector, nada en la pantalla. El show fue increíble. El show fue aburrido. Planta, reloj, gato, taza, flexo. Camisa, señor, archivador, panel de anuncios, pila de documentos. Reception deck de siete a cuatro. Junction, Seattle y New York. 15 de agosto de 1985. Natedum. Pues esto... ¡No! ¡Me has asustado! Bueno. Ha estado guapo eso. ¿Eh? Pensabas que no me ibas a asustar, ¿eh? Pues sí. ¡Ay, cabrón! Bueno, se ha puesto la cosa un poco asustadiza. Yo pensaba que no me iba a asustar, ¿eh? ¡Pero te he pillado! ¡No has podido conmigo! Bueno, ahora sí tengo miedo. ¡Venga, va! ¡Los cuatro fotos! ¡El proyector! ¡El... ¡Me da miedo! Vale. Las cuatro cosas estas de aquí de siempre. Ya no... Es que ya no voy a ni hablar. Porque si hablo, grito. Si me estoy callado, no grito. ¡The show was boring! ¡El show fue increíble! De siete a cuatro. Youngstone, Seattle, New York. Esto está todo igual. A ver, el sonido está chulo porque es muy envolvente. 15 de agosto de 1980. Natedum. Venga, ahora sale el bicho ese. ¡Hola! ¿Qué habrán pensado los vecinos? New York. Quick Ride. Home Cooking. Esto está perfecto. ¡No! Me he saltado una. Vaya tela. Vale, la primera no hace falta, ¿no? Hemos dicho. Ha habido una que sí que era... Ha debido... Se me ha pasado desapercibida, ¿eh? La primera no hace falta. Ya la tengo memorizado. Aquí sí. Aquí van a pasar cosas. ¿Qué habrá sido? Ahora ya... No sé. Ah, míralo. Ahí está. José Luis. Hola, ¿qué pasa, colega? Sí, sí. Que sí, que ahora ya no me asustas, hombre. Sí te he visto. Venga, ahora vas a aparecer por aquí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! Aquí. ¿No apareces? Ok, venga, va. Hay que hablar porque si no, eres un cobarde. Las cuatro fotos, el proyector, nada en la pantalla. El show fue increíble, el show fue aburrido, camisa, tazagato, reloj, magnetófono, planta, flexo y pila de documentos. El señor aburrido, con su archivador, con su archivador, reception desk, de 7 a 4, Johnston Seattle, New York, las mismas horas de siempre, horas que eres incapaz de leer, porque no pasaste la EGB. Ok, el ventilador parado, out of order. Pone out of order, ¿verdad? Sí. Sorry. Venga, va, ahora me vas a dar un susto. Quick Ride Zone Cooking. Venga, va, esto está bien. Qué pena, si ya casi, casi, casi lo había conseguido. Ahora, ¿qué pasará? Aquí va a salir una anomalía nueva. Vale, las tres fotos. El proyector, que está ahí. Nada en la pantalla. El show fue increíble. El show fue aburrido. La camisa. La taza, el gato, el reloj, la planta, el magnetófono, el flexo, la pila de papeles, el señor Oleander Gromenauer. He escuchado algo por ahí. Va a salir de aquí el bicho enemigo. Ah, mira, mira, mira. Una ratilla. Pues ahí hay una rata. Es una anomalía. No, ya está. Mira, está todo lleno de ratas. Y ahora, ¿qué va a pasar? Ahora va a aparecer otro susto. El extintor. Las cuatro fotos. El proyector. Nada en la pantalla. El show fue increíble. El show fue aburrido. El mismo escritorio. Ah, el cajón está abierto. Ah, amigo. El cajón está abierto. Eso no lo sabías tú. Y esto también. Está mal escrito. Aquí se han pasado con los... Con las firmas. Igual lo del cajón no era. La anomalía era esto. Out of order. Las revistas. Bueno, de momento hemos localizado... Sea por error o por nuestra capacidad de observación. Hemos localizado una... Una anomalía. Proyector. Proyector. Nada por ahí. Vale. Pues una alarma de antincendios. Vamos a ver el cajón. Ah, el cajón ya estaba abierto. Esa no era la anomalía. Tío, que está sonando la alarma. ¿Y esto qué es? ¿Qué le pasa al suelo? Se está inundando de agua. O sea que... La anomalía era esto. Pero había dado por error al cajón. Bueno, da igual. Igualmente la descubrimos las firmas. Así que lo damos por bueno. ¿Estará entrando el agua en el ascensor? Ah, amigo. El agua no entra en el ascensor. Venga, va. Ya hemos pasado. Ok. Vamos a la siguiente... La siguiente zona. Uh, qué tranquilidad. Claro, tengo puesto el... Tengo puesto el compresor para que se baje el audio del ambiente. Y claro, pues eso puede hacer que el juego no sea tan inversivo al verlo. Entiendo que la primera no hay que memorizarla porque ya me la sé. Bueno. Todas las lámparas se mueven. Fácil. You're found. Ah, mira. Este está guapo también, ¿ve? La estantería se ha vuelto kilométrica. Ya está. Para que darle más vueltas. You're found. You're found. Aquí. Bueno, pues yo creo que es bastante evidente, ¿no? Hay un glitch. En la Matrix. You're found. Este va a ser... Ah, no, mira. Aquí salen... Maniquís. Un brazo. Un torso. Unas patas. Igual se pensaban que no me iba a dar cuenta. Bueno, la luz es mucho más brillante aquí, en mediodía. ¿Para qué le vamos a dar más vueltas, compañero? You're found. Y ya está, ¿no? Hombre, la segunda va a ser mucho más rápida. Como no lo sabemos ya. Ok, el cero. Una vez más tendrás que observar y analizar. La primera me la paso, porque ya me conozco el lugar. A ver, el juego está chulo. La mecánica mola, pero estaría mucho mejor que fuesen lugares diferentes todo el tiempo. Contenedores, cobertizos, ruedas, el señor gran chimponchi. La máquina expendedora sin funcionar. Esto marca cero. El motorino azul, esto también marca cero. Cero. El camión, dos tuberías. Los setas. Los setas. Este marca cero. Vale, yo creo que está todo. Bidones, cajas, una caja ruada. El ventilador está en marcha. Los snacks. La máquina de hielo y la máquina de refrescos. Y los tabacos. El ventilador está en marcha, lo cual no sé si antes estaba en marcha o no. Voy a dar por hecho de que estaba en marcha. A ver. Dos, vale. Ok, el cobertizo. El señor Gromenauer. ¿Qué te pasa, tronco? ¿Qué problema tienes, colega? ¿Te puedo hacer una foto? La máquina fuera de servicio. El... 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 Máquina esa de aire acondicionado o lo que sea. El compresor, no sé lo que es. El camión, las dos tuberías. Las losetas. El motorino azul. El motorino rojo. Sabía que me lo ibas a cambiar. Sabía que me lo ibas a cambiar de color. Vale. Y el ventilador está en marcha siempre. Los tres carteles. Eso no hace falta mirarlo porque ya voy por el tres. Hola, tronco. ¿Qué pasa, compañero? Pásame una papela. Bueno, ya no estoy ni enumerando las... Las cuestiones que he memorizado. Esto marca cero. El motorino es azul. El surtidor marca cero. Suena algo raro. Ya veo una luz verde ahí dentro. El camión, dos tuberías, cisterna, losetas. Este marca cero también. Esto es verde. Antes no era verde. Y aquí han cambiado los... Y encima ha habido popping para decirme... ¡Sí, esto lo hemos cambiado! Ha cambiado lo que es prácticamente... Toda la tienda. Porque aquí había pinturas. Aquí falta... Falta todo, vaya. Vamos, que... Igual se pensaban... Que no me iba a dar cuenta. Cuatro. A ver, a ver... Contenedores, cisterna... ¿Pero qué me estás contando, compañero? Los bidones... La máquina fuera expendedora... El aparato de aire acondicionado... Surtidores que marcan cero... Un motorino azul... Aquí hay algo. Hay criaturas de laverno. Y estas criaturas... Estaban ya cuando he salido por la puerta. Porque no las he visto. Bueno, vamos para adelante. Ah, y la luz verde parece ser que era lo normal, ¿eh? Pero esto sí que había cambiado. Y además, bastante cantosamente... Por el popping. El 5. Venga, que ya solo queda una. El contenedor. El cobertizo. El señor... El señor... Aleandr Gromenauer. Igual te estás mojando, compi. La máquina expendedora. Espérate, vamos a hacer... Una foto... Para la... Miniatura. Se hace así, ¿no? La foto. Sí. Bueno, ya obviamente... Estos toneles... O barriles... O... ¿Cómo se llama esto? Esto no estaba. Los bidones de gasofa. No sé para qué miro los sortidores... Si es obvio que no van a cambiar. Esto está igual que siempre. El 6. Vale. Esta parte me mola. Oye, ¿no puedo subirme por el tren? No. Hay un muro invisible. No. 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 Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Hay que ir de aquí a mañana. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Ha detectado 15 anomalías. Bueno, pues hasta aquí ha llegado... La película. Está chulo el juego. He gritado... De miedo. De miedo y terror. Bueno, es otro juego diferente. Ahora toca editar esta porquería. La película. La película. La película. La película. Su. Sinner potencia. ¡Gracias!